Ricky, volvamos a Puerto Rico tu primera lucha Irán-Beathorn, ¿te acuerdas cuánta gente había? Uf, no me recuerdo el número pero casi era esquina a esquina y un parque más grande de Puerto Rico sí, estaba lleno y eso era una cosa que obviamente los Estados Unidos no estamos acostumbrados a luchar en un parque de pelota y tenerle ring en medio del campo y para mí yo ver eso ok, lo que me han dicho es cierto vamos a trabajar, ya yo conocí a Muta en el territorio de la Florida porque él estaba aquí en los 80 luchando y ahí lo conocí sí es un tremendo talento y ya se está retirando para el que no lo sepa Ricky Santana su primera lucha en Puerto Rico fue contra Grace Muta en aquel momento el sol de hoy hace una semanita se retiró de la lucha libre pero ha sido un luchador bien llamativo un personaje súper único de verdad que cautiva y llama la atención del fanático claro, con el moonsault y no, 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 no no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video.